Comunicarles que el próximo año se va a iniciar con el bloqueo del cargo de combustible a las movilidades que tengan deuda tributaria. Es una medida que se la lleva realizando en varios países. No es descubrimiento de la pólvora por parte de este secretario, no, de ninguna manera. Esto se hace en todas las partes del mundo y va a ir también en varios municipios de Bolivia, se va a efectuar esto. Vamos a comenzar con el bloqueo de combustible y se lo va a hacer también paralelamente en otros departamentos. Por eso, más que nunca es importante que venga el vecino y aproveche estos 10 días que tiene de descuento del 80% de multas de interés para ponerse al día y así encarar el próximo año ya libre de esa presión que significa deber.